Ando con los míos y en el barrio no jodimos Los kilos los portamos, también los deportamos Ahora todos dicen que quieren ser mi hermano Que no me estén llamando, que nadie estoy pensando Ando con los míos y en el barrio no jodimos Los kilos los portamos, también los deportamos Ahora todos dicen que quieren ser mi hermano Que no me estén llamando, que nadie estoy pensando Sin diseñador, pero luciendo muy caro Bebiendo tequila, cuervo y con un blu de mano Yo ni tengo amigos, hoy estoy harto y no es en vano Aquí todos se te dirán, solo confío en mi hermano La mansión pa' mi madre, es lo único que deseo Voy a hacerme millonario, matando con mi chanteo Que no nos tire nadie, que no manden los feos Porque aquí te pones gusto y te van a comer Yo tengo la madre, bailo con dones, conmigo te vienes Por chorros montones, ando con la corta Por su bien se opone, pa' mover los kilos Yo tengo la cone Salen de Colombia, llegan a la usa Kilos de música y por cálculo Si un sosito me presta la usa y casi ni la usa La vaina la dejo confusa, de acoso a la pista la letra me acusa Una rubia tetona que quiere una rusa Maile antes de que ni siquiera la usa La novia tuya la tengo contusa El gato de ella me tengo una fosa Me flow otra cosa, no pega ni con Guadalupe con Rosa En la disco la puta te rosa, le tiro a los chavos Y encima en mi cuerpo sus culos reposan Cuando les tire espero que responda Salgo con camacho, ninguno se esconda Puños y patadas, le damos su tanda Enseñando a esta gente toda nuestra ganga Lo que tú cantas, la gente le espanta Fumo de la planta, mujeres hay tanta Aguantame esta tanda pa' ver si respeto a este chota Ando con los míos y en el barrio no jodimos Lo quiero, lo cortamos, también lo deportamos Ahora todos dicen que quieren ser mi hermano Que no me estén llamando, que nadie estoy pensando Dímelo si crees, Carlos Crespo, Gamache, enseñándole a hacer el cash Aquí es un movie, se la cogemos de burla Chau, 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 chau Gracias por ver el video